Mi mente no se deriva a otro camino, siempre positivo, nunca negativo hermano Siempre agradecido por tener trabajo, por tener a los míos conmigo Sonrío, escucho a mis niños, buen sonido para mi oído Y cuando los veo son la medicina para los malestares del cuerpo Me gusta ver la sonrisa en cada uno de ellos, en cada uno de ellos Amo a mi familia, me gusta la persona que soy Agradecido con Dios por tanta buena gente que tengo alrededor Sin olvidar a mis padres y a mis abuelos que siempre los llevaré en mi corazón El origen del J-Flow es escribir otra canción Mi propio productor, escritor, atención Físicamente descanso pero mi mente sin control Me gusta la humildad, me gusta la educación Me encuentro en un estado espiritual, canalización Hojas blancas, un libro, tu mente llenala de información Llénala de paz, alegría y amor Alegría y amor Y a mis camaradas que hacen buen rap Que no hablan de dinero, ni de putas, ni lo material Esta es una nueva era, es la era señalada, catalogada como la era de la perdición Al parecer la humanidad está perdiendo, el amor están perdiendo la fe Pero yo no, no tienen la fuerza para pelear como un león Yo siempre he pensado que nosotros tenemos el poder de cambiar al mundo para bien Pero no se puede porque hay gente que han puesto en su mente oro, dinero y lo material En lugar de poner primero el amor, la alegría y la paz Pero la ambición y el odio de ser mejor que otros Los engaña, los está matando lentamente Sin darse cuenta que lentamente los están engañando a todos Si la reencarnación existe, quiero vivir la misma vida para siempre Paso el tiempo y adquirí sabiduría, agradecido de la vida Viviendo y disfrutando cada día Sumo único y eterno, voy a seguir escribiendo Demostrando con versos a mi pueblo Que claro si puedo levantar la bandera mexicana Representar a mi madre eternidad y a mi padre el tiempo Voy a alzar mi voz para aquellos con malas influencias Que ni respaldan ni respetan Que no le dan validez a mi vida Para aquellos que ni respetan a sus familias Para todos aquellos Que están llenos de envidia Que tienen la vida amargada ¡Ey!